¿Y ahora qué pasará? Se quedará en prisión hasta un segundo juicio. No podrá salir. Mi Zeynep, mi querida hija. Es una pena, ahora se va a quedar sola con su bebé. Que Dios le dé fuerza a nuestra hija y a su esposo. Ahora todo será más difícil para ella. ¿Averiguaste quién hizo la denuncia? ¿Qué hay del arma? Tonterías. Es mía. ¿Cómo que ahora pertenece a Ozan? No me des tu opinión. ¡Quiero respuestas! ¿Qué dijo? Que se recibieron dos llamadas de denuncia. Una sobre su huida y la otra sobre el arma. ¿El arma no estaba desaparecida? Resulta que la encontraron en el rancho. De alguna manera el extorsionador la encontró y la dejó ahí para la policía. ¿Tienes algo que ver con esto, Emir? ¿Creerás la respuesta que te dé, Nihon? ¿Cosas como pasaportes falsos y un bote para escapar? ¡Eso no lo conoce Ozan! Es obvio, viendo el resultado. Zeynep dijo que fue su hermano quien los ayudó. ¿Hablas de Kemal? Tarik. De tu hombre, Tarik. ¿Qué provecho sacaría yo de que Ozan fuera encarcelado? Ya no podría presionarte. No entiendo cómo pudieron hacer algo así. Si hicieras una autocrítica por una sola vez, encontrarías una respuesta. ¿De qué hablas? Siempre han hecho sentir a Ozan como una persona débil. Se casó con Zeynep. Entre más tratas de alejarla, él se aferra más a ella. Entre tú y tu madre lo presionan una y otra vez con sus paranoias. Ustedes pusieron el destino de Ozan en las manos de Zeynep. Lo siento, amor. Pero esto es su culpa. ¿Hay algo más en todo esto? Sí, lo hay. El extorsionador está involucrado. Yo seré el siguiente en su lista. Llamada de papá. Ahí está. ¿Es él? Cometiste un grave error en darle el arma a la policía. ¿Qué? Si piensas que con esto obtendrás más dinero, estás muy equivocado. A partir de ahora no obtendrás nada más. ¿De qué estás hablando, Emir? Con mandar a Ozan a prisión no me asustas, ¿oíste? Me encargaré de salvarlo y de encontrarte. Y cuando lo haga, te destrozaré y te dejaré a ti en prisión, ¿entiendes? Dios mío, ¿qué estás haciendo? Yo, eso sí te quería decir, c electronics, c Strava開始. Yo, eso sí te quería decir. Como me he hecho visto, nadie le hacía el marco o el circuit. Qucrever Brigadero. Tenerlo me lo 하�oked too thinking? Servicio al busimiento.